Bienvenidos, a mi canal Peruvian Army 200, en este vídeo, hablaré sobre uno de los mejores, tanques ligeros, del periodo de la segunda guerra mundial y que a su vez participo en conflicto armado en Sudamérica con resultados, asombrosos hablo del tanque Panzer 38T o denominado como, LTV Z38, y en el Perú denominado LTP. Este tanque, era un tanque ligero diseñado y fabricado, en Checoslovaquia por la, empresa Skoda y utilizado por el ejército alemán y sus aliados durante la segunda guerra mundial. La designación, oficial militar checoslovaca era LTV Z38 y la alemana, Panzerkampfwagen 38T. Su concepto de construcción se debió a, los requisitos del ejército checoslovaco, como la necesidad de exportar, dicho tanque tenía características innovadoras y fiables, era conducido por tres tripulantes. Armado con un cañón de 37,2 milímetros, una ametralladora mediana de 7,65 milímetros y una ametralladora ligera del mismo calibre, poseía un blindaje variable entre 10 y 25 milímetros de espesor, propulsado por un motor de 125 HP para desplazar las 7,3 toneladas de peso para el combate como una velocidad máxima de 45 kilómetros en carretera y 15 kilómetros en campo atraviesa, se llegó a exportar con pequeñas modificaciones. Para cada cliente, 50 fueron vendidos a Irán, 24 a Perú, LTP, otros 24 a Suiza y algunos a Lituania, en cuanto para la misma checoslovaquia pidió 150 unidades para el primero de julio del año de 1938, pero ninguno entró en servicio por la ocupación alemana. Las principales ventaja del Panzer 38, T, comparado con otros tanques de la época, eran una alta fiabilidad y una movilidad sostenida. En un caso documentado, un regimiento, alemán, fue equipado con tanques que habían sido manejados directamente desde la fábrica en dos días y medio, en lugar de la prevista semana, sin ningún desperfecto mecánico. Según sus tripulantes, los componentes principales del Panzer 38, T, motor, caja de cambios, mecanismo de viraje, suspensión, ruedas y orugas, estaban perfectamente armonizados entre ellos. El Panzer 38, T, también era considerado muy sencillo de mantener y reparar, en el caso del Perú en 1935, una misión militar peruana viajó a Europa y evaluó los tanques de varios fabricantes notables antes de elegir al LTP checo. El ejército del Perú compró 24 unidades, las cuales fueron enviadas entre 1938 y 1939, siendo organizadas en dos compañías. Esta pequeña fuerza blindada fue complementada. Por infantería, motorizada y piezas de artillería remolcadas por tractores checos KD. La especificación técnica más importante requerida, por el ejército peruano era que los vehículos, sean capaces de funcionar, de manera independiente y sin problemas, en grandes altitudes. Perú es un país montañoso y la baja presión de aire en altitudes elevadas podría plantear un problema serio, para compensar. Esto los ingenieros de Praga aumentaron en el motor, la toma de aire mientras tanto, este utilice ratios de compresión superiores. El resultado fue bueno, pudiendo el vehículo operar en, cualquier altitud hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar sin reducción del rendimiento. El vehículo también tendría que ser ligero, las montañas no son, los lugares adecuados para los tanques pesados e incluso medianos, con potencia de fuego razonable y una protección adecuada para su época. Naturalmente, existía la interrogante de que con quién tendría que combatir el vehículo, pero no precisaba de un carro de combate diseñado para enfrentar hordas invasoras de panzers, sino de un vehículo ágil, rápido y con, suficiente potencia de fuego para destruir, los puntos fuertes de la infantería enemiga y, por supuesto, para servir como un vehículo, empleado en la lucha contra insurgente. La doctrina militar peruana estaba influenciada por, la misión militar alemana que operaba en Perú desde 1937, en la campaña militar del norte y nororiente, entre en 24 y 31 de julio de 1941, días en que se lleva a cabo la batalla de Zalumilla, el destacamento de tanques peruanos, tuvo un rol importante y los vehículos tuvieron éxito de nuevo, los 12 acorazados que integraban el destacamento de tanques del agrupamiento norte estuvieron operando en el frente de batalla contra el ejército del Ecuador, encabezando el ataque al otro lado del río Zalumilla, en la toma de chacras, en la limpieza de las islas delicia y balsalito realizando además el reconocimiento ofensivo de la ruta chacras arenillas. Finalmente en agosto del mismo año los blindados LTP de esta unidad de combate respaldaron la ocupación de la provincia del Oro. La autonomía de 250 kilómetros, les hubiera permitido con gran facilidad alcanzar Guayaquil y Cuenca desde la frontera. Los acorazados LTP cumplieron misiones de acompañamiento, a las tropas de infantería que se desplazaban a pie, pero no se limitaron solamente al cumplimiento de estas misiones, ya que la doctrina existente en Europa era conocida y empleada, por el ejército del Perú a través de los oficiales que realizaban estudios de perfeccionamiento en esos países, como es el caso particular del, Mariscal Eloy Ureta, sino que progresaron en punta de lanza hacia la conquista de los objetivos, cubriendo la distancia existente entre la localidad de, Guaquillas a Machala que es de más de 70 kilómetros y que no podía, ser cubierta por tropas de a pie en combate, tal y conforme lo hicieron los alemanes en las campañas de Polonia y Francia, realizadas en 1939 y 1940 respectivamente y con los mismos vehículos blindados. La zona fronteriza entre Tumbes y la provincia del Oro, presenta terreno abrupto y condiciones climáticas severas que, fueron factores que los tanquistas peruanos, que operaban estos vehículos blindados de dimensiones tan reducidas, tuvieron que enfrentar y superar, no en tanto cumplieron, la acción ofensiva y que fue llevada a cabo, sin problemas debido a que el ejército ecuatoriano, no tenía cañones antitanque modernos y su artillería era tirada por caballos dejando atrás una larga tradición de influencia francesa, que enfatizaba el uso de tanques para operar en columnas móviles independientes, como en la guerra relámpago, blitzkrieg, bueno si les gustó este vídeo, denme me gusta, suscríbete y comparte que se vienen más vídeos en este canal. Gracias. 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 Gracias.